... Cada uno de ustedes, al hacerse presente en la institución educativa americana, a participar en el cuarto concurso interescolar de cortas organizado por nuestra institución educativa. En el americano estamos firmemente convencidos de que sólo con una adecuada educación es que nuestra patria superará el subdesarrollo de la pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!